Aunque es muy preliminar realizar un recuento de los daños, este sábado 24 de octubre ya se tienen algunos datos, en Colima el huracán derribó cerca de 300 árboles, esto lo señaló el titular de Zagarpa José Calzada, en Michoacán ya se reportan deslaves en carreteras, en caminos, principalmente en las arterias que comunican a Colima con Puerto Lázaro Cárdenas, en Jalisco al momento se reportan 20 árboles caídos, en Puerto Vallarta se cerró toda la actividad comercial en empresas, hoteles, comercios, en todas las zonas afectadas por el huracán, para garantizar la seguridad de los trabajadores y sus familias. En Jalisco se han evacuado cerca de 4 mil personas, afortunadamente y hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, solo daños materiales en casas que fueron golpeadas por objetos que salieron volando debido a los fuertes vientos. ¡Gracias! ¡Gracias!